Muy buenas a todos, soy Kurosima Gaming y hoy vamos a jugar a Aichu, 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 Aichu. Y aquí tenemos al omnipotente y poderoso Eva-sama, líder y center de Reverse, la unis con la que fuimos de cosplay a Littlefest en Japan Weekend Madrid. Y fui con Karu Geyama y Minatsuki, bailamos y fue una experiencia de 10. Y ahora es el mejor momento para enseñaros este juego que llevamos jugando ya varios años, al menos yo. Y es muy bueno, la música es muy buena, los personajes son muy carismáticos. Y creo que es el momento de que sepáis, creo que es capaz Reverse y sus canciones. Así que voy a jugar a las canciones, al menos a la mayoría de ellas, y enseñaros la calidad extrema que tiene. Esta canción la conoceréis porque fue del debut en Littlefest, la canción con la que comienza esta unit. que me gustaba ya de por sí, pero es que ahora me fascina, porque el recuerdo que tengo de ese momento lo mejoro todo. Ahora voy a jugar directamente y luego os explico cómo va un poco el juego. Primero, Presenciad la calidad y el goce de esta canción. Dark Knight Cat Dark Knight Cat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando a lo mejor hay un solo, el Chibi hace una pose característica, un baile característico independiente de la canción. Y bueno, cuando completas la canción te da una cierta puntuación por la puntuación que saques por tu carta, la combinación que hagas de toques y el rango total. Si consigues ciertos objetivos buenos, pues te dan discos u otras cosas. Los discos sobre todo son para conseguir nuevas cartas con tiradas que hay, scooting. Y bueno, va subiendo niveles, va explicando historia, tanto historia principal como historia de cartas como de eventos. Y con eso, pues, te bloqueas canciones nuevas para poder seguir jugando, conseguir puntuaciones y conseguir más discos. Y así en bugle, ¿no? Hasta que consigan mucho nivel, porque es toda la historia principal, consigan muchas cartas. El juego se divide en unis, que son como idols con diferentes temáticas, diferentes estilos musicales, diferentes apariencias, diferentes historias. Pero claro, todos viven como en una especie de colegio, anda y aprenden a cantar, a bailar y de todo eso. Y bueno, pues en el caso de Reverse, ya veis que tiene una temática muy oscura, muy única, oscura, misteriosa. Esta canción, por ejemplo, que es Lady Black, que es mi favorita, tiene un toque sensual, pícaro, como que tenga tusa, ¿no? Y bueno, ya veis que puedes elegir muchas dificultades diferentes. Y bueno, en cada dificultad hay unos objetivos y unos premios. Aquí, pues, aparecen como gente que también juega, otros perfiles. Pues dicen, vale, esta canción es del tipo Wild, que son tres tipos que hay de canciones y de cartas. Este tipo es rojo, pues le damos Wild. Y elegimos un amigo que nos pueda dar puntos extra. El equipo lo forma hasta aquí. Como yo quiera mostraros esta unidad, que son de tres, puedes dejar más que los tres, pero puedes meter hasta seis personajes. Y un manager que te da puntos extra. Entonces, como veis, están los tres miembros de este equipo y el ayudante, que es el amigo. El amigo que da otro perfil de la persona que juega, de todas partes del mundo, ¿no? La canción que vas a jugar, la dificultad, el LP, que es la energía que vas gastando, el tipo de canción. Y abajo del todo hay los escenarios, que puedes elegirlo o poner a las das. Por ejemplo, voy a elegir este mismo. Y bueno, pues ya sabes que arriba pone el rango, que es el nivel. Ahora mismo hay una especie de multiplicador de experiencia para conseguir más niveles más rápidamente. Los discos que tienes para conseguir nuevas cartas. Las monedas que es el dinero para tú subirte el nivel de las cartas y las habilidades. Bueno, ya la obra y la batería, que es cosa normal. Pues vamos allá. Esta canción es muy suave y ahora vais a ver por qué. Es muy sensual. Y pegadiza. Y no habéis fijado, pero en la pantalla del fondo sale tu líder también con expresiones faciales. Y no habéis fijado, pero en la pantalla del fondo sale tu líder también con expresiones faciales. Y no habéis fijado, pero en la pantalla del fondo sale tu líder también con expresiones faciales. Y no habéis fijado, pero en la pantalla del fondo sale tu líder también con expresiones faciales. Y no habéis fijado, pero en la pantalla del fondo sale tu líder también con expresiones faciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la apariencia es brutal, la verdad. La apariencia es que es de lo más llamativo que hay de primera. Y bueno, pues ahora hemos hecho dos canciones del modo normal, que serían las canciones que se bloquean por el modo historia. Como veis, mis personajes van subiendo una barrita a fuerza de usarlos, y cuando consigue el corazón, desbloquea la historia de cada carta, y con eso te dan también premios. El juego está en total japonés, como ya lo estoy viendo, pero bueno, igualmente se puede jugar muy bien. Si tuviesen inglés o español, podría ser una pasada, porque tendría la historia perfectamente. Pero bueno, igualmente es muy disfrutable, porque las canciones son oro, y el arte de las cartas está muy, muy bueno. Ahora vamos a probar, veis que hay 16 dificultades. Easy, normal, hard. Pues lo que cambia en el modo daily son canciones que te dan a veces algunos días, te las ponen ahí para que puedas jugar. Y veis que hay 5 dificultades, que está Easy, normal y hard, que son los normales, y después está el expert, que es mucho más difícil, y Nachi, que es pesadilla, que eso ya es súper mega complicado. Pues esta canción de Reverse solo está en estos días específicos. Así que vamos a jugar y vamos a probar el expert para que veáis cómo es la dificultad. Esta canción también está muy chula. Es que todas las canciones de Reverse son buenas, son buenísimas. Y como veis, el fondo de mi juego es como rollo morado, comercial, hago la luna y tal. Pues esto lo he comprado, porque es un fondo que puedes comprar temático de cada uni. Y bueno, pues vamos a seguir para mostraros la calidad de esta uni. Y más tarde hablaré un poco por encima de su historia. De la personalidad de los personajes, de la uni y tal. Pero hay que jugar, ¿eh? Hay que jugar. ¡Gracias! 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 mucho más joven de lo que es realmente. No voy a decir la edad. Obviamente no son cientos de años, pero es mucho más joven. Y bueno, en cuanto a Van, es el chico que más sociable es de los tres. Más animado, más buena acción. O sea, se aleja un poco de la temática de la UNIT, pero cuando tiene que dar ese rol, lo da. Y lo más destacable de él, por diferencia, es que le encanta comer. No para de comer, todo el rato comiendo. Y cuando acaba de comer, tiene más hambre. Tiene, en vez de estómago, un agujero negro. Y en cuanto a mío, pues es un personaje muy, muy leal a su maestro, a Eva. Le encanta fastidiar a Van, porque es como que siempre está tratándole mal o diciéndole basura, pero en el fondo es todo recubierto de una forma para que no le mostre a su amor tan obviamente, ¿no? Porque realmente él tiene mucho cariño, pero es su forma de tratarlo. Y bueno, le encanta el tema de los chistos. Siempre diciendo que va a hacer maldiciones para la gente que le trata mal o que mira mucho a su maestro. Es muy celoso, pero de una forma muy bonita. O sea, quizás que tierna, ¿no? Y bueno, Dave va a decir también que es muy gracioso porque pone mote a todo el mundo. A todo el personaje le pone un mote a su rollo, ¿no? Todo lo convierte a la temática de Reversal, ¿no? Son tres personajes que es que son muy, muy, muy guays. Muy guays van a tener toda la historia, las conoces. Es genial, es genial. Es que es la mejor y con diferencia porque es que tiene un trasfondo muy profundo. Y para eso tienes que jugar. Así que bueno, vamos a seguir. Habéis escuchado ya la canción esta de Halloween de fondo. Y al saber, vamos a jugarla de verdad. Vamos a poner un fondo. Mirad qué pega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, pues, llegar a la S, la canción más avanzada es más difícil que la primera, obviamente. Esta canción es otra burrada, guapísima. La ópera del diablo. O sea, es que... Es que ya solo el título... Y dicen, ¡Madre mía! Bueno, cada vez que juegan también consiguen pasar con su experiencia, consiguen también como... Cazas de niños, iKids, que son una especie de niños que se utilizan para conseguir más nivel para otros personajes. Para los líderes principales, o sea, los personajes principales. Cada uno tiene un iKids, que es un niño que como que le sigue, que es su fan. Pues ya está, pues se usan para subir los niveles. Y bueno, creo que ya me queda solo una canción así importante de Reverse. Hay también solos de algunos personajes que... Porque siempre, cada año, hay una especie de concurso de popularidad. Y entonces, pues... Pues la gente vota a su preferido. Entonces, el segundo año del aniversario de Aichu, una vez que hicieron ese concurso, ganó... Uno de los ganadores fue Eva. Eva también ganó una canción por azar, porque daba un premio por azar también. O sea, ganaron dos canciones solitarios. Ahora mismo solo falta Mio. Así que, por favor, si juegas a Aichu, vota a Mio. Mio Yamanobe. El del pelo gris y las mangas gigantes, ese. Necesitamos su solo. Solo falta él. Ganador de Aichu Aguar, por favor, Mio Yamanobe. Si quieres también tener información de este juego, más suavemente, que de vez en cuando vean noticias del juego y tal, pues en Facebook, Nick y yo tenemos... Llevamos ya un tiempo con una página de fandom de Aichu español en Facebook. Se llama Aichu Spain. Así que si queréis información casi todos los días de Aichu, pues ahí estaremos nosotros informándote. Así que en la descripción le pondré el enlace, ya sabéis. Aichu Spain en Facebook. Y bueno, ya está. Tengo que vender algunas cartas que me han dado, porque no quería haya espacio. Así que voy a... a cantar la última canción, a jugar. Y ya lo dejamos aquí por hoy. Espero que estés disfrutando de la música de Reverses, que es buenísima. Y que aunque lo repita mil veces, me da igual porque es buenísima. Y quien no lo vea, es ciego. Soy fan, sí, un poco bastante. Y loco, fan loco. Es que la calidad se ve de lejos. Solo que escucha un poquito, y si no puede escuchar, pues ve. O sea, por una cosa o por otra, es que mira, que mira que traje. Dios, es que demasiado. Dedicado a Tignity. ¡Gracias! 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 las razas al final por favor qué chulo pues ya sabéis cómo va el juego este gameplay va dedicado a mis queridos eva y mío a karu geyama y a ni natsuki por haber gracias a ella cumplido un sueño conmigo que era ir de reverser rodear como ellos hacer sus trajes bailar con la canción del stage de aichu y bueno pues hasta que muchas gracias por ver este vídeo ya sabéis dale me gusta si te ha gustado y si quieres más vídeos de este estilo de aichu siempre por favor lo que haga falta yo lo hago comparte las redes sociales suscríbeme para apoyar a mi canal la campanita por si quieres que te avise todos los vídeos que vaya subiendo y comenta si te ha gustado y demás y ya está ya sabéis aquí estaré todos los días traiendo algo nuevo en este caso ha sido algo muy especial para mí aichu me encanta llevo muchos años jugando este juego y subir un gameplay de aichu es maravilla pura y más de reverser que es mi favorita y que es una obra de arte en sí misma y ya está ya sabéis que a la próxima nos vemos espero que haya más juegos de aichu o sea en el futuro que haya juegos en 3d que hay anime que le pasen el perfume en juego en inglés lo que sea pero haya cosas de aichu porque es un juego muy bueno con buena historia con buenos diseños de personajes con buena música todo es bueno todo es top sólo falta que apuesten por él y ya sabéis que hay un stage o sea que hay actores que hacen los personajes y cantan como ellos y bailan como ellos que es algo que por lo menos ha hecho avanzado en ese sentido y acordaros que tenemos la página de fandom de de fandom hispano cubre tanto españa como sudamérica en facebook aichu spain y ya está y bueno las fotos que iré subiendo del de los cosplay de reverser serán ministrarán en mi twitter ya sabéis me estarán es kuroshima gg el listarán de mío es ni natsuki y el listarán de eva es karu geyama y ya está un abrazo a todos y nos vemos espero en el próximo gameplay de ai chu ai chu ai chu 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 ai chu ai chu 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 unita la secta ai chu ai chu 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 bota mío ai chu ai chu para ganar su solo ai chu ai chu 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 bye bye Bye.